Bueno, pues ya es la hora del desayuno. A lo mejor nos toca Cecina de Yecapistola, Chilaquiles. Ya ahora vamos a estar hablando más de lo suculento de la comida mexicana. Ya quisieran en otras partes tener la variedad de alimentos, de guisos, de comidas, como en México. Y eso tiene que ver con nuestras culturas. De muchas regiones, flora, fauna, diversa. Entonces por eso nuestra comida es suculenta, variada, de las mejores del mundo. Conoce bastante la comida oaxaqueña, la comida yucateca, la comida poblana. Y eso, lo más famoso en mi estado, son los quelonios. Ya no se pueden comer porque hay que cuidar la naturaleza. Pero era una tortuga pequeña que se llama pochitoque. Hay otra tortuga más grande, que se llama mojina. Esa no se comía porque se decía que lloraba. Luego la tortuga de agua dulce, en sangre. El guau, que era un quelonio, es un quelonio como de la prehistoria. Chiqui guau. Imagínense cuánta variedad, la mojarra, pero la nativa. Entonces hay que procurar comer lo más natural posible. El peje lagarto asado. De a mí me llaman peje, pero no soy lagarto, que es también otra cosa, distinto. Y que desayunen bien. Y aquí, pues la carne, la asesina, es de lo mejor.